¿Por qué está pasando esto? Quiero una explicación de por qué está pasando esto, muchachos ¿Me podés explicar por qué está pasando esto? A ver, le voy a explicar en la comisaría ¿Por qué en la comisaría? Quiero saber por qué nos detuvieron Quiero saber por qué nos detuvieron ¿Venimos de ver a nuestra hija que está embarazada y nos detienen? ¿Me podés decir la razón? ¿Me podés decir la razón de por qué nos detienen cuando yo vengo? ¿Pero por qué? ¿Vengo de ver a mi hija embarazada y ustedes nos detienen? ¿Que son el sindicato?